Hola amigos de Leotanta, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos de la participación de la América de México en la Copa Libertadores del 2007. Haremos la recopilación de goles, partidos y llaves que las águilas vivieron en esta edición del torneo más importante de América. Sin más por decir, empezamos. El azul crema inició su andar en este torneo por haber sido ganador de la Interliga 2007, de esta manera siendo colocado con los equipos de la fase previa en la Copa, emparejándose con el Sporting Cristal de Perú, una llave a jugarse los días 24 y 31 de enero, abriendo en México y cerrando en Perú respectivamente. La ida, contrario a lo que se podía esperar, fue un total baile de la América al equipo peruano, tanto en cancha como en el marcador, culminando en una estrepitosa goleada de 5 a 0, iniciando con tantos de Rojas, el segundo de Cabañas, el tercero de Cuauhtémoc Blanco, el cuarto caería vía Salvador Cabañas nuevamente y un quinto sepultador por parte del mismo número 9, Americanista. En el compromiso de vuelta, ya con la llave liquidada, el cuadro de Jorge Sampaoli terminaría ganando el encuentro por 2 a 1 con tantos de Villalta y García para el Cristal, mientras que el descuento mexicano llegaría por parte Saritama, poco recordado 8 a su crema. Una vez clasificados a fase de grupos, el América se emparejó con el Libertad de Paraguay, Banfield de Argentina y el Nacional de Ecuador, iniciando con los de Quito. La jornada número 1, a jugarse un 20 de febrero en casa de Nacional, se abriría con gol de Chucho Benítez, quien a la postre sería ídolo americanista, pero ahora vistiendo los colores del Nacional. Las Águilas empatarían al 41 con tanto de Santiago Fernández y daría la vuelta al 46 con gol de Germán Villa, culminando el encuentro 2 a 1 y llevándose sus primeros 3 puntos. La segunda fecha, desastrosa para las Águilas, sería recibiendo Libertad de Asunción, Sergio Aquino abría el marcador para la visita al minuto 2, Benítez el 2 a 0 al minuto 20, el Pepino Cuevas hacía el descuento con un golazo y llevamos 2 a 1, pero Hernán López y el mismo Benítez marcaron el tercer y cuarto gol respectivamente, llevándose así los 3 puntos a Paraguay con tremenda goleada. El tercer rival sería Banfield, encuentro en el que de América golearía el cuadro argentino 4 a 0, con goles de Oscar Rojas al minuto 20, Cabañas al 23 y 48 y uno más al 52 vía Juan Carlos Mosqueda, sumando 6 puntos al momento de 9 posibles. La jornada 4 sucedería a lo contrario, nuevamente frente a Banfield, pero de visita. El cuadro argentino avanzó sobre las Águilas por 3 goles a 1, con tantos de Lujambio en dos ocasiones y Zvítanich, mientras que el único gol azul crema caería por parte de Cabañas en una polémica jugada error del portero Luquetti. La penúltima fecha ante Libertad de Asunción significaría una victoria para los mexicanos, que el marcador se abriría al minuto 7, con tanto vía penal de Rodrigo López para el local. Pero el América remontaría con gol de Cabañas al 63 y uno más del mismo jugador para llevarse el triunfo por 2 a 1. Ya en la última cita ante el Nacional y en casa, el América amarraría su pase a octavos de final, repitiendo el marcador de la fecha 1, 2 goles por 1. Los tantos fueron de Walter Ayoví para los ecuatorianos y de Cabañas, quien sino él, y uno más de Santiago Fernández, para llegar a 12 puntos y colocarse como segundo lugar de grupo por detrás de Libertad de Paraguay. Instalados en esta fase, las Águilas se colocaron como el mejor segundo lugar de los ocho equipos, o sea, 9 de 16, por lo que se emparejó con el Colo Colo de Chile, octavo en la clasificación, con partidos a jugarse los días 2 y 8 de mayo de aquel año, abriendo en México y cerrando en la ciudad de Santiago. La ida en el Azteca sería una fiesta para el local, que con un golazo del Matador Cabañas al 25, abrió el marcador en su favor. Cuatro minutos después, Santiago Fernández hacia el segundo y ya en el tiempo complementario, Rojas hacia el 3 a 0, marcador con el que se llegaba a Chile para la cita de vuelta, ya con una ventaja enorme en su cuenta. En el compromiso de vuelta con una infinidad de llegadas chilenas, un error de Castro convertía al primero de los andinos en una contraria infante empatada del parcial para las Águilas, y un último tante de Humberto Suazo dejaba el marcador global 4 a 2 en favor del cuadro mexicano, que se clasificaba a los cuartos de final. Humberto Suazo El Santos de Brasil, con partidos a jugarse los días 16 y 23 de mayo, abriendo en México y cerrando en Brasil. La cita de ida terminaría 0 a 0, dejando la llave abierta para cerrar en Sudamérica, aunque con el handicap en contra del América por cerrar fuera de casa. En Casa de los Santos, el América habría un marcador con tanto de vilos, pero para la segunda parte, con goles de Jonás y Rodrigo Souto, los cariocas empataban y superaban a la América. Las Águilas solo necesitaban un tanto para avanzar por la diferencia de ceros en México, pero no terminó por alcanzarles, culminando así su participación en la Copa. Sin duda alguna, un gran equipo que también jugaría final de Copa Sudamericana en la misma edición, cuadro que hombre por hombre tenía jugadores bastante, bastante buenos, que podrían haber llegado mucho más lejos en esta Copa. Espero el video haya sido de tu agrado, si fue así apóyalo con un like y suscríbete.